Música Amigos de Emprendedores TV.pe, tu canal por internet Seguimos conversando con Francisco Villar Cáceres Jefe de Productos Microempresas de la financiera Credit Coucha Francisco cuéntenos por favor Tengo una curiosidad respecto Si vamos a suponer que un emprendedor o emprendedora que hoy nos ve De los muchos que vienen acá Quieren pedir un crédito Y necesitan 10.000 soles de capital de trabajo Porque quieren producir para esta campaña ¿Cuánto es lo que deberían acreditar como ingresos mensuales? ¿Cómo les saldría la cuota? ¿Y en cuánto tiempo tendrían que endeudarse? Mira, más o menos el cliente que demanda unos 10.000 soles Estás hablando de que acrediten unos 3.600 de ingresos mensuales En cuanto a la cuota va a depender de la evaluación del cliente Y digamos, podrían irse a... Estamos hablando 1.200, 1.100, dependiendo del tipo de cliente Había algo que te comentaba también Que en caso de que el cliente pueda solicitar una garantía Eso lo beneficia porque el valor de la cuota puede reducir Y eso también ayuda bastante al cliente Generalmente los créditos de capital de trabajo Los puedes pedir hasta 18 meses Hay facilidades, generalmente lo piden 12 Pero como hay campañas, al sexto mes, séptimo mes Te cancelan totalmente el crédito Para esa facilidad nosotros tenemos el producto de las líneas Ya, se su cuenta El producto de las líneas es yo te evalúo Veo tu capacidad máxima Y te puedo prestar hasta un máximo Y tú en el momento puedes disponer de una porción de esa línea Y en cualquier momento puedes pagarlo Y puedes disponer de otro capital inmediatamente De repente tienes una campaña a lo largo de Tienes todo un cronograma a lo largo del tiempo Digamos de todo el año Y tú sabes que tienes campañas Tú puedes pedir primero para tu campaña escolar Mientras que vas pagando Puedes ir amortizando De ahí tienes para tu campaña, digamos, del Día de la Madre Puedes ir amortizando Puedes sacar también un poco Y así puedes ir jugando con esa línea ¿Por qué? Porque yo te evalué hasta lo máximo que tú tienes ¿Y ese endeudamiento cuesta menos que pedir un monto específico? Sí, es mucho mejor ¿Cuál es la diferencia entre pedir un préstamo de 10.000, por ejemplo Y tener, lograr una línea de 20.000? Porque yo te voy a dar en función a tu capacidad máxima Y tú sabes que en microempresa El monto de los créditos están asociados Digamos, la tasa está asociada al monto del crédito Y ese es el beneficio que podrías tener ¿Cuántos puntos menos podría ser? De grosso modo, un aproximado Es que lo que pasa es que Tienes una banda bien amplia Porque tú puedes pedir de repente Tu línea es 20.000 Y solamente necesitas 1.000 soles El margen es bastante alto Pero sí te beneficia Enormemente Ahora, finalmente La morosidad ¿Cómo ha ido? Mira, felizmente en Credit Couch La morosidad está controlada Estamos hablando de un 3.5% A máximo 4% En comparación a otras entidades Estamos muy, muy bien Lo bueno es que Tenemos una muy buena evaluación Y nuestros funcionarios Se asesores Están yendo por buen camino ¿No? Que esa es la idea La idea es hablar con el cliente Y decirle que no sé sobre el deude ¿No? Ver las capacidades máximas Hasta lo que él puede pagar ¿No? A veces por, digamos Por la competencia Tú le prestas La competencia La competencia le presta Y no piensan en el cliente ¿No? La idea es orientarlos Asesorarlos Mira, ¿sabes qué? Tú lo máximo que puedes endeudarte Es hasta esto Poco a poco Vaya yendo tu negocio Yo te voy a prestar Un adicional más Pero la idea acá es Es, digamos Que el cliente En el tiempo Vaya mejorando ¿No? Lo que pasa que Como sabes Uno Comienza a entrar en mora Y ya hay sobrecostos ¿No? Que el cliente No debería pagar ¿No? Muy bien Entonces ¿Está bajo control La morosidad? Sí, felizmente Para nosotros sí Ya ¿El numerito? ¿El numerito mágico De la morosidad? Es 3.54% Ya ¿Y el sistema general La microempresa? Es un poco a 5 ¿No? Sí Más o menos Y ha llegado picos Hasta 8 ¿No? Que se llama Un poquito más alarmante Pero bueno El sector de microempresas Es así Muy bien Francisco Muchísimas gracias Excelente Gracias por estar aquí Amigos Una pausa Volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!